Emocionante, así se vive el torneo libre de fútbol sala en la unidad deportiva Rigoberto Urán, con la participación masiva de equipos. Estamos también realizando el torneo de fútbol sala libre, con la participación de 27 equipos, donde por estadísticas que las conocemos acá en el ente deportivo y por los comentarios de los participantes, sean muy contentos porque es un torneo demasiado parejo, hay muchos equipos que están en un muy buen nivel. Hicimos un esfuerzo con el sector privado que nos ayudaron, nos colaboraron y estamos recuperando la placa auxiliar, donde está iluminada, tratamos de adecuarla de la mejor manera para intervenir y apropiarnos de este escenario deportivo que estaba abandonado y tirado al olvido. El escenario se llena de emociones con la energía del torneo que goza de la participación masiva de la comunidad. Este torneo tiene muchas expectativas, a lo largo del torneo este año hemos visto mucho nivel, buenos equipos, buena participación. La idea del torneo es que pasan los 10 mejores equipos y nosotros jugaríamos otro tipo de torneo. La invitación es a disfrutar las noches de los lunes, miércoles y viernes de este emocionante torneo. La participación de este año ha sido una participación muy buena, contamos con una capacidad de muchos equipos, con una capacidad individual muy buena, los delegados del torneo muy organizados en todo lo que tiene que ver con la administración del torneo y la participación muy buena de todos. La respuesta de la gente es muy positiva, se participa mucho de parte de la comunidad en estos eventos, es un esparcimiento muy sano y todos los torneos es muy buena existencia de parte de la comunidad.